Bueno, para empezar con este video quería leer un comentario, pero no va a ser necesario porque ya hablé con la chica y llegamos a un acuerdo. Llegamos a un punto en donde digamos, no hay pelea, pero si quieren ver la conversación porque está pública, es un comentario, no mensajes. Y el tema de todo esto era porque yo ataqué a Milei y ella vino a defenderlo. Lo que pasa con todo esto es que últimamente Milei no dice nada sobre Gildo. Además estuvo hablando mucho sobre Maduro que es un dictador, que hizo fraude, que toque el otro. Y Gildo que hace lo mismo en Formosa, no dice absolutamente nada sobre él. Lo único que dijo sobre Gildo fue cuando Gildo habló de los porteños. Cuestión ahí es que Milei lo único que dijo, tranqui Gildo, voy a ser presidente. Y listo. Pero bueno, vamos a dejar ese tema para otro video y vamos a hacer este que lo quiero hacer cortito, nene. Y buenas tardes ragazzi, ¿cómo tal? Yo soy Yoste Carpentiere y hoy me porto un nuevo video. Hace poco navegando en internet, ¿no? Como cuando siempre estás al pedo. Conocí a un youtuber formoseño llamado... Mitaí come mango. Él es un tiktoker formoseño que en su perfil, si entra en su perfil, van a poder ver todos los videos que algunos, a mi opinión son muy repetidos, pero... Él cuenta su vida, cómo vivió en Formosa y cómo vive actualmente en Buenos Aires. Pero la cuestión de todo esto no es que cuenta cómo vivió en Formosa, sino que también cómo se vive en Formosa. Valenzuela puede venir a defender tu trabajo porque si no vas a Marzo, apareciste por todos los canales de televisión de la provincia. Gildo te tiene controlado así. Esta persona que ven en pantalla se llama Fernando Valenzuela. Es un joven formoseño que en el año 2021 fue amenazado por su docente por haber asistido a un acto de por entonces diputado Javier Milay. Valenzuela puede venir a defender tu trabajo porque si no vas a Marzo, apareciste por todos los canales de televisión de la provincia. Gildo te tiene controlado así que si estaba en Formosa, fuiste a joder con ese Milay, perdiste, eh. Chao. Como un pibe pobre trabajador, va a andar rompiendo la bola con esa oligarca ahí. Todos son oligarcas esos que están ahí. ¿Quién es profesor? ¿Vos o yo? Porque los tiempos lo maneja el profesor, no el alumno. Así que para diciembre ya. Ante Navidad vamos a decir, te tomamos. Así que relajate nomás. Lo rompe carteles, hace todo el desastre que va a ser ahí en Formosa. De dato curioso, Javier Milay había venido a visitar a Formosa a Agustín Rojas, otro joven formoseño que meses antes, por protestar en contra del gobierno de Gildo, había sido encarcelado y torturado por la policía de la provincia durante las manifestaciones conocidas como el Viernes Negro Formoseño. Y bueno, che, con el tío Gildo no se puede meter. Si tenés un negocio, te vas a la quiebra. Y si no lo chupás la poronga, no tenés trabajo. Lo más importante, nene, si apoyás a Milay, te va a hacer la vida imposible. Igual no solamente apoyar a Milay, sino no apoyarlo a él. Porque hablar algo mínimo sobre él, significa que tu vida va a ser un infierno en Formosa. No, no, no vas a vivir bien, nene, vas a pasar la rimal. Pero bueno, el tío Gildo es el tío Gildo. El tío Gildo, no hay que ofenderlo, ¿no? Pelado. De lo que más se le acusa a Gildo es de fraude. Se dice que permite a muchos paraguayos entrar a Formosa para que voten por él. E incluso mi abuelo votó por él. Y él murió hace año. Igual, esta acusación no la podemos tomar como realidad porque, digamos, Gildo no es Bukele. Y ni siquiera Bukele creo que llevó a un 70% de votación en su país. Y que Gildo tenga un 70% más alto que los otros que están postulándose a ser gobernador. ¿No le parece raro, nene? ¿No le parece extraño? Para la gente que supuestamente defienden a los trabajadores, les quiero preguntar, ¿saben cuánto gana un formoseño? ¿Sabe cuánta hora de trabajo tiene un formoseño? Además con decirle que la mayoría de los trabajos son públicos. Para poder ser un poco más exactos son casi el 70% o más. O sea, todos dependen de Gildo para poder ser unos esclavos del gobierno. Todo depende también de cómo hablé de Gildo para tener un buen trabajo y un buen sueldo, entre comillas. Porque lo que yo gano acá en un día, en un trabajo de changa, en Formosa tengo que estar tres días o al menos dos días dependiendo del trabajo para ganar lo que gano acá en un solo día. Y en menos hora de trabajo. Los porteños son los reverendos hijos de su madre. Ellos lo único que hacen es mirar a Europa. Miraron de la historia. Eso le van a enseñar en la escuela. Se van a dar cuenta que a los porteños nunca le interesó el país. Y esta Argentina se hizo desde el norte. Las provincias del norte hicieron la Argentina. Si Belgrano, si San Martín, si Miguel de Güemes le hubiesen hecho caso a lo que le decían los porteños, todo esto no sería de Argentina. Le importan tres cominos al interior del país. La culpa de todo, la culpa de todo, la tiene Buenos Aires. La culpa de que Formosa sea una de las provincias más pobres de Argentina, no la tiene la culpa Gildo, sino la culpa la tiene Buenos Aires. Aunque sí, ¿no? Gildo está gobernando como casi 30 años, ¿no? Pero la culpa no la tiene él. No, no, nene, él no la tiene. Además, para poner entre paréntesis, Formosa es una de las provincias más chiquitas que tiene Argentina. Pero vamos, es una de las provincias más chiquitas que tiene Argentina. Gobernado por Gildo por casi 30 años y no encontró solución para nada. ¿No encontró solución a un problema que tiene Formosa? ¿La culpa solo la tiene Buenos Aires? Ajá, tío Gildo. Como vos digas. Formosa es una de las provincias más ricas que tiene Argentina. Una de las ricas, ¿no? Porque vos, a comer un mango, tirá la semilla en cualquier lado y ya crees un árbol de mango. Te quedaste sin remedio para el mate, salí a caminar un rato. O preguntale a tu vecino si tiene manzanilla y te va a dar. Te va a dar porque va a tener. O sea, cualquier cosa, una caca de ardilla tirá y va a crecer un árbol de ardilla. O sea, cualquier cosa que tire va a crecer ahí. Porque la tierra es preciosa. La tierra es hermosa. ¿Y cómo puede ser posible que una provincia con tierra riquísima, no? Sea una de las provincias más pobres. La situación es tan difícil. La gente ya no da más. Pero mi forma, estoy tranquila. Aquí está mi capitán. Perdonen mi fastidio. Sé que soy de corta edad. Pero hasta una niña como yo se da cuenta de la realidad. Realidad que mi tonto ya se ha de acabar. Cuando la gente diga a quién es verdad. Tiene que gobernar. Personas como usted, mi gran capitán. Personas que generen trabajo e igualdad. Cualquier persona con un poco de uso de razón, se pueden dar cuenta que la mitakuñahí no está hablando por ella. Está leyendo un guión. Además de todo, esto de pele queda a los chicos. Y ellos van a ir creciendo con la ideología de Shildo. Y además lo que dice esta mitakuñahí es posta. Shildo da trabajo e igualdad. Porque todos los formos sueños son esclavos de un sueldo de mierda. Salimos del aeropuerto en Formosa. Vamos camino hacia el hotel. Entonces, soy en mirar mucho. Porque me gusta mirar mi país. Entonces, voy mirando mucho. Y la pobreza que hay en Formosa es muy, muy grande. Es muy grande, ¿eh? Es muy grande. Y, bueno, entonces me puse a mirar eso. Cuando llegamos, de repente, entramos a un paredón grande y entramos al hotel. Las Vegas. Las Vegas. Con casino, con todo. Y salía del paredón ese y la gente se estaba cagando de hambre. Y, bueno, de estas palabras que acaban de escuchar del señor Tevez, una persona llamada Jorge Santander empezó, digamos, a defender Formosa. Lo que pasa con todo esto es que no se puede decir que Formosa es una provincia pobre. Tevez, Tevez vivió en Puerto Apache. Oye, el chabón es un villero de mierda. Aquí viene a hablar de Formosa. En vez de buscar una solución, como dije antes, ¿no? Porque es una provincia bastante hermosa. Una provincia con bastante recurso. Solamente demuestra que Tevez se la metió sin vaselina y ahora le duele la cola. Porque insultan de dónde viene Tevez. Siendo que Tevez demostró una pequeña parte de lo que hay en Formosa. Allá lo que tienen Moni, o lo que viven del gobierno, la viven perfectamente bien. Y los formoseños que se van todos los días a trabajar, tienen una vida de mierda. Con esto nos podemos dar cuenta que también Gildo no sirve para ser gobernador de Formosa. Nos dimos cuenta que el socialismo en Argentina no sirve para nada. Y, bueno, che, vamos a dejar el video hasta acá. Si quieren que siga hablando de Gildo, porque de Gildo se puede hablar muchísimo más, porque no dije nada sobre las drogas que trajo de Bolivia o de Paraguay. Si alguno quieren que siga hablando de Gildo, me pueden seguir en Instagram o también me pueden seguir en Twitter. Me pueden buscar como yoshte2003, basta con la foto de Deku o así, basquetbolista o un Deku cantando. No me acuerdo muy bien la imagen. Pero la cuestión de esto es de si es que me quieren seguir y darme alguna que otra información que quizás yo no sepa. Pero en otro video quizás voy a hablar sobre lo que yo viví en Formosa en la época de cuarentena y en la época en donde estuve consiguiendo bastante trabajo. Y algunos trabajos que quizás no lo diga por vergüenza. Bueno, la cuestión de todo esto es que se puede seguir hablando de Gildo, se puede seguir haciendo muchísimos más videos sobre Gildo. Solo falta que ustedes me digan que les gusta esta clase de contenido dándole visita a los videos, ¿no? Porque el último video de la visita, como que no me gustó. Y bueno, che, el video llegó hasta acá. Espero que te he pasado un excelente día y busques ser la mejor persona en esta vida. No seas fanático y defiende todas tus ideas, guacho. Hasta acá llegó el video. Arrivederci. Bueno, bueno, probando, probando. Ah, probando el mate. Adiós. 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 Gracias.